Aún no hay pistas sobre quién asesinó a la nicaragüense Leslie Estefany Calderón Machado, de 21 años de edad, quien hace tres meses fue encontrada en avanzado estado de descomposición, con una bolsa plástica en la cabeza y con sus pies y manos atadas, cerca de su casa en la quebrada La Fuente, en San Rafael de Alajuela, en Costa Rica. Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, indicó que continúan realizando investigaciones sobre el crimen, sin embargo, aún no hay muchos detalles que los lleven a esclarecer la muerte, ya que la joven tenía apenas un año de haber llegado al país vecino y vivía sola, por lo que piden a las personas que tengan información que la reporten de forma confidencial al siguiente número que brindaron. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y logramos determinar que se trata de un homicidio, de una muerte violenta, ya que la misma tenía en su cabeza una bolsa plástica y además había sido maniatada. Por este medio queremos pedir ayuda a la ciudadanía, para tratar de clarificar este caso con alguna información que no sea útil, ya que esta persona vivía sola en el país y la información ha sido muy limitada. Si alguna persona conoce algún dato relevante, le agradeceríamos que llame a la línea confidencial del OIJ, el 800-8000-645. Calderón era originaria del municipio de Chichigalpa, del departamento de Chinandega. Un mes antes de su hallazgo había sido reportada como desaparecida, la joven era conocida como La Chinita y según vecinos era amable y tranquila. Ella dejó en la orfandad a un niño de un año en Nicaragua. Cati Molina, Acción 10.